Un día despertaste, sin una esperanza Lo bueno que olvidaste, te diste la confianza De que quizás un día, todo mejorará De que toda tu vida, desaparecerá Sin una trampa, de la que no puedes salir Llevas una taja, con la que debes cumplir Ahora todo es oscuro, mientras te vuelves No es un lugar seguro, desde que nada puede suceder Pero estás encenada, en tu propia visión Te sientes angustiada, por una terrible razón Sin una trampa, de la que no puedes salir Llevas una taja, con la que debes cumplir Sé que el mundo ha sido rey, por eso puedo entender La mirada que me das, no solo está nada más Para darme cuenta que, perdiste toda la fe Que me quedó igual Desde un corredor medio, que puedes encontrar Acabas de perderlo, lo detrás de pasar Pero a pesar de todo, hay una solución Que puede ayudarte, a mejorar tu situación Caíste en una trampa, de la que no puedes salir Llevas una taja, con la que debes cumplir Sé que el mundo ha sido rey, por eso puedo entender La mirada que me das, no solo está nada más Para darme cuenta que, perdiste toda la fe Créeme que yo igual Me duele a la noche, me despertó Sé que el mundo ha sido rey, por eso puedo entender La mirada que me das, no solo está nada más Para darme cuenta que, perdiste toda la fe Créeme que yo igual, créeme que yo igual En medio de la noche, me desperté En medio de la noche, me desperté Al lado de una estrella, me encontré Comentándome como acabé así Me siento tan perdido, estando aquí Y una luna ilumina mi caminar Que sé que no voy a ningún lugar Y yo sé que tú igual ¡Gol! 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 ¡Gol!